hola a todos yo soy Dios festivo y estamos en el especial de año nuevo que vamos a hacer primero pues ver a estos muñecos de nieve segundo meternos en la casa que tengo detrás y comernos las doce manzanas de oro porque no son manzanas de oro y no son uvas porque no hay uvas en minecraft la idea si ya podéis ver el cartel podéis ver cómo está decorado 1, 2, 3, 4, siento porque no hay acampanadas, 5, 6, 7, creo que iba a haber para 8, no, 9, 10, 11 y 12 bueno y ahora toca apagar las luces, he dicho apagar las luces, apago las luces pongo así, me voy a quitar las litras, perdonadme por quitarme ahora mismo y ya estamos en 2017, ¿qué? ¿cómo habéis quedado? vale, eh, voy a activar el sistema que hace que nada, perdonadme perdonadme voy a activar el sistema que hace que se entienda las luces perdonadme a ver si están los jugadores artificiales que tengo que parar un momento que no sé si lo voy a volver a usar y pues no gastar tantas jugadores artificiales vale eso de que se va a escalar ya es así por siempre pero tengo otra cosa aquí y es esto vale porque como ya está mal en el 2017 tenemos que hacerlo especial así que si hay 2017 si hay en la edad no sé si hay algo más que publicar así que allá ya está en la edad chao